¡Suscríbete al canal! Vale, ya está. Aquí estaré, si me necesitas. Hasta luego, Dick. Hasta el infinito y más allá vas. Espera, ahora te abro la puerta. Estaba en mi clase cuando, ya sabes, enseñaba lengua en la escuela comunitaria de Chemol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene alguien! Vale, abrid la puerta. Dick, Dick, Dick. ¿Dónde te has metido? ¿Lo tienes todo? Sí, todo lo que se me ocurre. Vamos. Vaya, pareces emocionada. Es la luz, Dick. ¿Qué? El dicho. Más vale encender una luz que maldecir la oscura. Nos hemos pasado dos años maldiciendo. Encendemos los leyes. ¡Tenemos nuestra primera luz! Sí, solo hay un problema. ¿Y cuál es, Dick? La luz atrae a muchos bichos asquerosos y hace que sea más fácil que te encuentren. ¡Eh, ya estamos! Mierda, zánganos. Pensaba que estaba despejado. No, ¿por qué tendríamos tanta suerte? No, ¿verdad? ¿Por qué? No, ¿verdad? No, no. ¡No, no! ¡Suscríbete! Vale, creo que ya están. ¡Suscríbete! Vale, para arreglar este trasto, tengo que subir ahí. ¿Has hecho esto antes? No, pero hay una primera vez para todo, ¿no? Claro. Vale, venga, ayúdame. Vale, listo. Uno, dos, tres. Si caes, no voy a poder cogerte. Vaya, gracias. Lo tendré en cuenta. ¡Hasta más! ¡Reracuajos! ¡Me encargo! ¿Dick? ¡Sí, sí! ¡De todos lados, aguanta! ¡Rikki! ¡Rikki! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Huy! ¡Ay, ma! ¡Gracias! ¡Ya, no veo! ¡Naj, mierda! ¡Gracias! ¡No voy a poder cogerte! ¡Vaya, gracias! ¡Lo tendré en cuenta! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Voy a bajar! ¡Menos mal! ¡Ha sido divertido! ¡Vamos! 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 ¡No está! ¡No! ¡Lo siento! ¡Mira! ¡No pasa nada! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos! 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 Ya casi está. La corriente de todo el complejo pasa por aquí. Baje el interruptor para que no cortocircuitara. ¿Listo? Cuando quieras. ¡Bien! ¡Escuchad! ¡Vale! Sé que los últimos meses han sido duros. No voy a negarlo. Estamos faltos de comida, medicinas, joder. De prácticamente todo. Pero tenemos una buena cantidad de algo. Y sin ella, el resto no tiene sentido. Ese algo es la confianza. Hace poco, unos errantes llegaron al campamento. Pero dijisteis que los echáramos, que no tenemos suficiente nosotros, que no podíamos fiarnos de ellos. Esta noche es la prueba de lo que llevo tanto tiempo diciendo. Nosotros necesitamos a todo el mundo. Y quiero decir a todos, a los que quieran estar aquí, a los que quieran trabajar, a los que quieran ayudarnos a reconstruir. Durante los últimos meses, Ricky se ha encargado. Pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Lo de esta noche va a pasar porque acogimos a un errante en el campamento. Y le permitimos ganarse nuestra confianza. Hoy damos un paso adelante para dejar la oscuridad. ¡Venid! ¡Venid! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Venid! 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 Bueno, es estúpido. Sí. Buenas noches. ¡Venid! 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 ¿Qué te ha pasado? No es nada. Vamos a ver a Ade. La mujer de la foto, ¿era ella? Era mi mujer, sí. Pregunta tonta. Lo siento, Nick. No pasa nada. Lleva muerta mucho tiempo. Pero no tiene que ser fácil que te den esperanzas y... No... No sé. Ojalá pudiera hacer algo yo. ¿Puedes...? ¿Qué? Dejar el tema. Vale. ¡Adi! 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 ¿Luces encendidas? No creo que ella esté aquí. ¡Adi, estás aquí! Bueno, desnúdate. ¿Que me desnude? Quítate la camiseta y siéntate. Oye, mira, no es nada. Deacon, ¿quieres una infección? Ya. Puede que sea ingeniera, Dick. Puede que sea ingeniera, Dick. Pero... ¿Eso no significa que...? ¿Ah? Que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo habría imaginado por la forma en la que tratabas esos... interruptores y circuitos o lo que sea que hacías. Vale, ahora... Puede que duela. Solo... Un poco. ¿Listo? Vale. ¡Ay, joder! Vale. ¿En serio? ¿Y por qué no esperamos a que Adi vuelva? Tú aguanta. Mira. Ya está hecho. Menudo llorón. Te he dicho que no era nada. Sí, eso has dicho. Vaya. Se nota que has estado en la guerra. Sí, es más de una. Coño, es verdad. ¿De dónde es esta? ¿De Afganistán? ¿Del club o de después? No... No me acuerdo. ¿Y qué hay de esta? Ricky... No estoy seguro de que... Bueno, he oído a que Adi no le gusta... que a la gente haga el tonto, por supuesto. Sí. Yo también lo oí. ¿Y qué hay de esta? Ricky... Dick, no estoy casada. ¿Por qué no vuelves mañana a visitar a Adi para que te diga el buen trabajo que he hecho? Ricky... Dick, no... No pasa nada. De nada. Eh, Dickon... Quizá un día... tengas que encender una luz. Hace frío y está oscuro ahí fuera. No pasa nada. De nada. No pasa nada. No pasa nada. Estámate va a irme. Voy a irme. Conocion. No pasa nada. Pues no pasa nada. Suétera. Raúl, no pasa nada. Gracias por ver el video. ¡Haddy! ¿Eddy, con puedo ayudarte? Es Buser. ¿Está bien? Sí, no, bueno, no es que esté enfermo o algo así, es que no sé. Bueno, ya te avisé de que iba a ser un gran cambio. ¿Tienes algún medicamento? Antidepresivos o algo así. No, lo siento. Vale. Espera. Me enteré de lo que pasó, de cómo fue a por los que estaban matando unos perros. Sí, y mientras casi hace que nos maten. Bueno, quizá esa es tu respuesta. ¿Que mientras casi hace que nos maten? Mira, ¿qué le gusta tanto a William como para que tenga ganas de arriesgar la vida? No necesita algo para sanar el cuerpo. Necesita algo para sanar el alma. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, vale. Te lleno el depósito. Gracias. 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 Cuando quieras. Gracias. Oye, espera. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Los tienes? Bien. Tengo otro informe. Han atacado a un grupo de búsqueda de suministros cuando bajaban de tu malo. Entra ahí y cárgatelos como si fueran cucarachas bajo tu petate. Que se enteren de que no será como antes. Como cuando controlaban el lugar. Gordo. Putos anarquistas. ¿Os gusta esto? ¿Creíais que podíais entrar en nuestras casas y romperlo todo, no? Al fin. No sé, he tomado un poco de caos. ¡Oye, salatón! Así podremos... ¿Qué coño? Si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Dejaremos hacer desaño de verdad. La polución se acaba. Espera, que llamo yo. Vamos. Esto os parece una buena anarquía, eh. No creéis que ya hay follado insuficiente, ¿no? ¿Es eso? Putos anarquistas, ¿os gusta esto? ¡Vete, coño! ¡Vete entre los patrones! ¡A poderse, cabrón! ¿Creíais que podíais entrar en vuestras casas y romperlo todo, no? ¡Ah, sí! ¡Toma de toco! ¡No, esto os parece una buena anarquía! ¡Ah! ¿No creéis que ya hay follado insuficiente, no? ¿Es eso? ¡Ah! ¡Ah! Igual no. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Si hay más, tal vez entiendan el mensaje. Fuera de nuestro territorio. Ojalá sea así. Y has dicho nuestro. Ve con cuidado o te vas a convertir en uno de nosotros. Corto. Sí, espera, sentado. Tú me vas a saber. Sí, espera. No. 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 No.